... Una ciudad como París solo se hace más bella si cabe cuando el clima la acompaña como el día de hoy en el Parque de los Príncipes, a donde estamos. Aquí los saluda Fernando Palomo y al lado el grandísimo Mario Alberto Kempes-Kiodi para relatar este partido que está a minutos de arrancar. El Paris Saint Germain en el campo ante el Atlético de Madrid. Así es mi querido amigo. Hoy espero que este sea el partido de la jornada. Espero que estos equipos no nos defrauden. ¡Coque! ¡Gran tapado del arquero! ¿Ha visto eso Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Corner que juega en corto. Griezmann se ha cruzado en la línea del disparo. ¡Arquerazo por favor! ¡Aplaudirlo nomás! Tiro de esquina al centro del área. Bien hecho como tenía que ser reventando la bocha. ¡Qué buena defensa! ¡Aplausos! ¡Se cruzó otra vez la tapa de nuevo! ¡Aplausos! 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 Mbappé recibe. ¡Aplausos! Bernat. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Ahora ya tiene la pelota y ¿qué hacen con ella? ¡Giorgino Vignaldú! ¡Giorgino Vignaldú! ¡Y ve el equipo perdiendo la pelota! ¡Se equivoca Suárez en el pase! Ojito, es Neymar quien la lleva Despija la pelota y se jugará desde el córner Y ahora el córner corto que busca compañero Luis Suárez puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón Oportunos estuvieron Neymar que quiere dar un mensaje y empieza a escribir en campo rival Ha salido bien Oblaca a rechazar Giorgino Vignaldun Ahí está Messi Buen trabajo de la defensa La lleva el Principito Se les acaba de escapar la pelota Lionel Andrés Mesí Di María Gran acción para que su equipo se quede con la pelota Héctor Herrera Se tira Messi Hay libertad para él por la banda Qué bien como ha llegado al cierre Héctor Herrera Esta puede ser buena Va por afuera Si llega le quedará buena para meter el cintro Ese balón es suyo de nuevo en su propia área Ahí está el silbato del árbitro Cuando antes había dejado correr la jugada Mbappé Impreciso Berratti Vignaldun Con lo que cuesta tenerla la pierden Gran jugada Queda en posición inmejorable Todavía puede Vaya respuesta de este muchacho por favor Maravilloso lo de Carrasco con este centro Ha pegado la pelota en un defensor Será córner Cucke con el córner Ha mandado la pelota lejos de su área No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil Le quiso meter en un sitio que era imposible Así se le tiró también Y ahora tiene la posición ¿Qué van a hacer desde acá? Herrera Ahí la tiene y controlando La está Suárez Buena intercepción Gana muy bien Pero ahora con la presión ¿Cuánto tiempo podrán aguantar? Todos incolumnados detrás de Griezmann Pero logran frustrar un ataque Que se veía sólido Jorge Resurrección Coque Maravillosa reacción Se acaba de armar la escapada Contra el arco rival Asumiendo mucho Gran atajada de Obla Luis Suárez Jiménez Ahí va ya Héctor Herrera la tiene Luis Suárez Cuidado con esto Y puede ser Atento que se viene Ahí lo tienen Y luego dicen que el hombre no puede volar ¿Cómo no van a ganar partidos arqueros? Claro que sí Son tan importantes como el goleador Y bueno con esto se acaba Coque Griezmann Más atrás del centro Y es bueno Limpio Limpito para robar el balón Ahí se viene la transición A toda velocidad Que enorme habilitación Ojo acá puede ver algo Y han conseguido alejar El peligro era buena Bueno es verdad que no han ido bien las cosas Pero este es el momento Y el público lo sabe Bueno levántense de su asiento Estérense un poco Aún nos hace falta gol Se terminan los primeros 45 Vaya problemita que se viene Mario A analizar una primera parte Extremadamente equilibrada Con un dominio Vamos a continuar con la segunda parte Ahora mueve la pelota el Paris Saint Germain Bernat Ahí está Neymar con el balón En ese juego de atracción Se mueven por un lado Esperando la libertad de otro Ojito Es Neymar quien la lleva Cuanta clase Posibilidad de la contra Ojo Perdieron la pelota Y se terminó la contra Una pelota regalada Maneja la pelota Y se acerca el arco rival Le ha pegado horrible al balón Di María Igualados en el marcador Por ahora están buscando ese espacio Que se abra Di María Esta es pelota de ellos Carrasco Ahí la tiene y controlando Está Suárez Ha llegado bien a bloquearlo Muy buen balón A la espalda de la defensa Vinaldo Gol Hay equipos que tienen mucha suerte El que menos propuso Es el que va adelante en el marcador Después le dicen que los compañeros son nosotros Por favor Esta parece buena de Luis Suárez Y el ataque Se puede venir el empate Y con Teng Con Jinji Con Aruma Disparo de Gris No se puede negar Que las estadísticas dicen Que el esfuerzo de este equipo Es impresionante Pero No van a poder cambiar la suerte Grisman que le pega Excelente como tapa Neymar ñ Popé Viene León Viene León SECOND Viene La primera 皆さん Sacó la brocha año artista, pintura hombro de arte ahí va el primer palo Suárez gol un gol que cae como una bocanada de oxígeno, este equipo no está muerto así están las cosas señoras y señores 2 a 1 balón cargado de peligro y en esta jugada ni fu ni fa cuidado que se quita un posible contraataque a ver si logra mantener la sorpresa en el ataque acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón Mbappé a ver como lo termina Mbappé gol en el pólizón hemos visto ya 4 goles ahí la pizarra 3 a 1 Daniel Vaz Coque ahí se viene lo va a tener Carrasco vaya ese palacio que acaba de topar Marquero no es bueno ni mucho menos y al gran oportunidad que se pierde mucha repetida hay espacio suficiente para avanzar ese es Leo Messi el pase al palo lejano mira eso golazo una maravilla la única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar Bernat Angelito de María puede ser buena se la juega por el medio Carrasco Carrasco y ahí está tiene la bocha otra vez Mbappé y el disparo y el disparo